y bueno pues ya estamos de vuelta miren que mejor forma de despedir este 2015 que con un bello ángel Alejandro Ruiz México Internacional México Internacional 2015 así es así es muchas gracias por la invitación es un placer gracias a ti por existir por iluminar este día este último programa de donde de Sinaloa de los dos de los dos mi mamá tiene los ojos más claros pero mi papá también tiene lo suyo si si también se puede con el papá y con el hijo si cuarenta y tantos no si hola si es joven no hijo hijo hermanos tengo hermanos yo también no bueno de veintiocho mira ¿cuántos años tienes tú? tengo veinticuatro ¿en serio? si que hecho de mi vida pero es como chico no 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 creo que estás en la edad si veinticuatro el que nos trajo aquí mister en las semanas anteriores así es ¿a quién? a Bernardo a Bernardo el de veintitrés se veía como más si se veía más tantos ¿no? si yo creo no sé si es la estatura o algo así pero si los hace parecer un poco más o las arrugas yo creo un saludo a Bernardo ¿cuánto mire? un ochenta y tres ay dios mío bueno yo no quería saber la altura pero un ochenta y tres un ochenta y tres ay dios santo ya parece Platanito Show sí muy bien entonces vives lejos o sea hasta pues sínalo exactamente muy lejos ¿y vives allá? no no estoy viviendo ahora tengo como cuatro meses ya viviendo en DF y pienso quedarme aquí pero pues ya veré ahora en diciembre me gustaría me gustaría comenzar algo en actuación y seguir en el modelaje ahora tengo que analizarlo pues ahora ya entrando el año vamos a ver qué he decidido hacer pero seguro mi futuro está por acá oye vas regresando bueno tiene pocos días que regresaste de Filipinas participaste ya en el Mister Model Mister Internacional Mister Internacional ¿qué tal? ¿qué tal te fue? me fue muy bien siento que me fue muy bien quedé entre los primeros 15 del mundo éramos 60 y además me dieron el premio al más fotogénico entre los 60 con ropa o sin ropa con sin nada con ropa con ropa y con poca ropa con poca y con ropa con ropa y con poca ropa y sin ropa y sin ropa sabes que sí sabes que sí bueno pues no me tomaron fotos así pero ahorita las tomamos vamos a un corte y regresamos oye y este ahorita estás regresando a México vas a pasar las fiestas ¿dónde? si no me quiero regresar con mi familia a Sinaloa tengo que ir al nacional del evento que gané Mister Model México ¿y eso cuándo es? es ¿cuándo es? la próxima semana es la final comienza la concentración el sábado es toda la semana y la final es el próximo sábado entonces pues me voy a presentar voy a estar allí y ya después voy a estar libre yo quiero pasar un tiempo con mi familia y analizar qué voy a hacer porque en el internacional también me invitaron a a trabajar en Holanda en Miami o en Puerto Rico nada más me invitaron ajá pero pues ¿y cómo llegaste al concurso? la verdad no pues no me gustaba yo era futbolista profesional cinco años o sea de ahí o sea ya de ahí las compas entonces me lesioné y duré tres meses ¿estás bien? sí a ver si te puedo curar ay estás cañón sí no pero duré cuatro meses sin jugar y a los dos meses que ya pude caminar una señora me invitó a modelar en su agencia entonces dije pues está bien me pagaba bien por un rato que modelaba mientras me recuperaba y ella se enteró del evento de Mister Model México en Sinaloa me dice vamos yo te invito yo te llevo no la verdad no porque si gano yo tengo que jugar fútbol yo me estoy recuperando apenas y me dice ándale son tres días en Mazatlán y si gano y si gano bueno entonces eran tres días gratis en Mazatlán todo pagado y le dije bueno está bien pero ya la señora de Sinaloa yo le dije que no podía ganar que yo era futbolista y que que yo no que yo no me podía preparar para el Nacional si pasaba algo entonces entonces me hace ganador y yo pues arriba estaba pensando cómo decirle que no puedo ir al Nacional y cuando me bajo pues ya para decirle tengo mensajes de gente que me invitaba a hacer proyectos y todo eso y dije bueno pues fue una oportunidad conocí al manager y todo eso que además esto sería el diablo el fútbol pues no tanto pero lo extraño todavía pero pues es a lo que me convenga con tu lesión si puedes regresar si ya sabes si yo seguí jugando después de eso mientras me preparaba y todo eso seguí entrenando entrenaba una segunda división de Santos Laguna y jugué con Dorados también cuatro años oye y te gustaría regresar o sea después de todo es una probabilidad ¿no? porque no me he metido lleno todavía apenas yo siempre he estado preparándome para el Internacional y dependiendo cómo me vaya ido en el Internacional intentar un poco acá dependiendo tengo que poner una balanza que es lo que me conviene que es lo que me gusta y todo eso entonces ahora que estoy con mi familia tengo que analizar todo eso allá en Sinaloa digo la gente es más recia más hombres el machismo todavía existe mucho allá ¿no te ven así como de ay igual pues no tanto si llegan comentarios así de que oye me preguntó si eres gay y todo eso entonces ¿y lo ves gay? no no pero o sea tú eres el tazo ¿eh? ¿a ti no te dicen el tazo? tú eres el que lo voltee se lo queda ay ¿cómo? no si allá es mucho si es mucho machismo además de venir del machismo que es el fútbol y todo eso de los fútbolistas y tanto tiempo y ahora y ahora que eres modelito si ahora soy por lo pronto modelo nada más pero no te desemburre yo soy el modelito si pues los fútbolistas ¿no? igual cuando yo jugaba mi entrenador me decía ¿qué mierda hace de aquí boludo? me decía eres argentino ¿te vio que eres boludo? me decía andate a modelar yo voy a ser tu representante y cuando entré al modelaje o que me salió todo eso pues todo el mundo se enteró todos los fútbolistas mis compañeros y ya pues me felicitaban y me decían te lo dije lo tuvieron en las pasarelas y todo eso o sea me apoyaron y me conocen pues y es que también es una oportunidad precisamente para que los chavos que están en provincia se den cuenta que sí hay oportunidades ¿no? o sea que si se enteran que viene ya la convocatoria del siguiente Mr. Model México no tengan miedo se inscriban porque pueden a partir de entonces crear una carrera ¿no? y encontrar muchísimas oportunidades de trabajo que es precisamente uno de los objetivos de la organización y sobre todo que por ejemplo aquí está el caso de que no no necesitas ser gay o no es porque seas gay que tengas que entrar a este concurso por ser bonito no todos los bonitos son gays desafortunadamente pero por ahora por ahora ya vamos crechendo los pasos pero para que se den una oportunidad digo si les dicen que están bonitos querido el gay con 10 de estas sigue siendo gay sí pero el buga con 10 de estas quién sabe yo no sabía que les decían así nos decían así de bugas sí yo no sabía hasta hace poco hasta antier antier que estaba un cabaretito tú eres el ambiente del otro sí mira cómo me arruinan mira cómo acabé ¿qué sigue ahora para este certamen? estamos ya por conocer será el ganador nacional lo vamos a traer aquí también para que puedan platicar con él no sabemos todavía de qué estado va a ser el ganador pero seguramente va a tener las mismas oportunidades de después seguir adelante se escogen cuatro o cinco son los primeros lugares para participar en las plataformas internacionales que existen como Mister International que es una de las más importantes sí claro son los cinco finalistas y todos ellos tienen derecho ir a un evento internacional y los acomodan dependiendo del perfil que busque cada evento internacional ahí me pusieron Mister International porque se buscaba más el perfil parecido al mío entonces a los cinco les dan Mister International Man Universe Mister Model International que fue ahora en Miami y Mister Global bueno tienen concesión de cinco o seis internacionales y tuviste que aprender algo de Tagaló bueno sí un poco buenos días yo sé cantar en Tagaló no 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 ¿qué puedes? me preguntaba mucho sobre yo te preguntaba Mariela del Barrio en Tagaló sí 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 me preguntaba mucho sobre sobre Talía Talía Mariela del Barrio mi Mariela del Barrio ay Johnny Maquina y Sao Mahira puñada de mi alma pago ma cancha saldo más ¿están dando cuenta poco a poco quién es el conductor que se va? sí ya están mandando sus mensajes ¿verdad? estamos checando en serio hoy se va uno de VIP ¿por qué? pero ya ya diremos al rato ¿quién? 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 ¿quién se va? oye este Pinker tú también estás ahí por la lágrima yo creo que ya sé quién es oye ¿y qué se siente ser guapo? ¿no te duele la cara de estar conmigo? las mañanas no es cierto bueno es algo que que yo respeto porque para mí es percepción ¿no? algunos me dicen ¿estás consciente que eres guapo? la net sí ¿pero cuál es? porque fue la interracional ¿sí no? ¿pero cuál es tu percepción? ¿lo que ibas a comentar de la percepción? sí sí no que yo respeto o sea nunca doy por hecho que soy guapo pero muchas personas sí hacen el comentario pero así como respeto la percepción de todas las personas algunos dicen que no les parezco tan guapo guapo sí pero no tan guapo y tú no les mandas al llano oye y estar en internacional con 60 guapos o sea tú eres de los 15 dentro de los 15 no sé el primero segundo o tercero como dices depende de la percepción pero ahí entre entre tanto guapo no había como el perreo digo entre mujeres siempre se andan partiendo el el teconazo esa tiene la muy chueca exacto pero entre hombres no hace como de ahí ese tiene el huevo más caído no sé pues no se le ve el guimmy con el paquete muy guapo guapo pero sin paquete pues a mí me decían Mr. Banana pero no le digo no ya me enamoré no, no, no ya mira, mira mira no, pues ya lo que decían los jueces tienen que diferenciar porque todos están bien como tú dices todos tienen un buen físico pero desde que llegas por eso son dos semanas de concentración te califican el comportamiento la preparación todo eso lo que hayas hecho antes entonces ese es el tipo de diferenciación que hacen ellos igual que un certamen femenil es el masculino sí, sí, sí hacen preguntas y todo hacen entrevista con jurado todo eso la paz mundial la paz mundial sí, sí yo no les dije otra cosa la paz mundial la paz mundial la paz mundial sí montón la verdad sí nos llevamos bien todos ¿se besaron de alguno entre ellos? no sé no sé no alcancé a ver pero sí se llevaron no alcancé a ver porque yo estaba así yo cerré los ojos yo estaba bien la verdad sí hubo muy buena comunicación entre todos y pues la mayoría hablaba inglés no hubo problema entonces sí quedaron muy buenas amistades todavía pues hablo con algunos y ahora que me toca ir a otro pues a otro país y fácilmente puedo llegar ¿tienes pareja actualmente? no soltero ¿desde cuándo? desde hace como un año ¿ese problema se puede quitar? sí mira que se resuelve bueno pareja estable que dejaste de ser soltero hace 30 segundos aquí hay bufet oye mi amor entonces ¿cuándo nos traes el otro ganador? muy pronto dentro de las siguientes dos semanas seguramente por acá los estaremos visitando mira como vamos a sufrir y como comentaba en las redes sociales que son MR Model México en Instagram MR Model México en Instagram Facebook y Twitter pueden estar al pendiente de lo que suceda precisamente en esta gran final seguir el paso a paso y posteriormente pues estar pendientes de la convocatoria algo muy importante también es de que los chicos que nos ven y que se animan y que dicen oye a mi me gustaría intentarlo porque hay personas que dices por ejemplo este gran ejemplo que dice y si gano que van a ser los perdedores pero hay personas que en serio dicen no no voy a ganar pero pueden ganar entonces que se den la oportunidad y que digan oye güey yo tengo la seguridad y lo quiero intentar es una gran experiencia todo tipo de certamen entonces hay que cheque en tus redes sociales y ahí va a estar toda la información MR Model MR Model México Facebook, Twitter e Instagram ok y cuáles son las tuyas Alejandro R23 y el Whatsapp Alejandro R23 para Instagram y ¿qué talla de pantalones? ¿no te ves Mr. Banana? Mr. Banana ¿qué talla de pantalones? 36 no 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 30 30 30 30 31 sí y le dije caray yo también puedo impulsar entonces hay muchas mujeres mayores de los sobre todo de los 40 que buscan a los chavitos como Rubén que buscan a los chavitos ¿te ha pasado alguna experiencia así con una señora ya madura sí ya son preguntas muy personales son preguntas muy personales pero si me gusta sí pero si me gusta si está bonito sí no hubiera problema conmigo ¿hay algún nombre que te haya echado un piropo así muy descarado? ustedes hasta ahora así la primera vez son ustedes ¿hombre? ajá no pues que no te dé pena no pasa nada muy descarado no o sea sí me han hecho cumplidos y piropos hombres gays y todo pero pues nunca tan en serio la verdad nunca me ha tocado que me hayan acosado así tan en serio pues aquí te encuentras o no sales todavía no sé qué todavía no sé qué harían esa situación porque yo quisiera ser moscas oye yo quiero preguntarte algo el otro chico ¿cómo se llamaba? Bernardo Bernardo se puso rejego no enseñó los cuadros los cuadros se puso fresa si no lo enseñó no pues si no lo enseñó yo tampoco y acabo enseñándolo te voy a enseñar la foto sí claro y en la cama en el cuarto de Rubén eso no se va a contar aquí pero mientras sigan platicando yo busco la foto porque queremos que lo superes oye a ver platícanos rápido de tu entrenamiento tienes un entrenamiento me imagino sí claro y luego antes del internacional vine a ADF a dedicarme nada más a eso fueron dos meses muy intensos de entrenamiento mira ¿ves? ¿qué tal? a ver todos te va oye sabemos que para entrar una de las reglas es que tengas estudios o hayas terminado sí claro estudios por lo menos la prepa dependiendo tú ¿en qué yo soy licenciado en fisioterapia estudié cinco años ya sí la universidad es una alternativa de terapia pero no sé en el momento justo en el momento ¿lo estudiaste aquí en el DF en Sinaloa en Sinaloa sí estudié cinco años mira les voy a enseñar la foto para que vean para que vean que no es chisme pero Rubén le parecen las bolas esas de disco así ay we survived ay espérate que las de abajo no se pueden ver ahí está la cara de Ruberly la cara de señora perversa parece que el Nicaragón es grave el Nicaragón sí yo creo que eso eso que tú mencionas sí cuenta mucho porque en el internacional pues se dan cuenta te digo es un tipo de diferenciación ¿no? qué tipo de persona seas porque ahí no buscan un modelo sino un mister ok entonces todos están bien y el que tenga pues mejor preparación el que hable bien inglés oye y qué carrera sí que profesión ha sido como la más congada entre un guapo ah pues ha habido de todo la verdad es que no hay discriminación ¿tortero? contadores un tortero un tortero sí se pide esa preparación para que sean personas capaces de venir y platicar con ustedes y sean desenvueltos entonces sí se pide que tengan los estudios pero no distinguimos entre no pero alguna así que digas no sé ingeniero bioquímico físico no destapador de carne científico en algo y todo eso tú seguramente conociste a alguien así ya o no pues no les pregunté que habían estudiado pero les pregunté ¿qué crema usas? que sí te usas no bueno arquitectura y todo eso yo me tiré a cuatro pero nunca pues no me ha tocado alguna ingeniería ojalá de chavito pero como de de mapad o de va a empezar con la rosa de Guadalupe va a ser busca mapad no está mal de verdad a mapad le gustan los niños como tú ¿quién es ese? es una productora de novela ándale puedo hacerme contacto chicos muchas gracias por acompañarnos esta noche feliz año nuevo a todos ustedes los cuadros sí pero botón por botón y no vas tocando en la trompeta ay que tan disexy ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cuántos son? 17 a ver a ver no existen 1, 2, 3, 4, 5 con 6 me quedo 6 oye muchas gracias gracias esperate siéntate gracias también también te vas a hacer para que sepa no no gracias no muchas gracias a ustedes por la invitación y síganme en mis redes sociales les mando un saludo a todos gracias pero cuando quieras regresas sí muchas gracias vuelve pronto y tú quieres hacer la cita aquí claro esperamos no haberte incomodado no 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 para nada cuando haga mi primer capítulo con Mapat aquí voy a estar no te vas a ir con Mapat ah con Mapat un saludo a Mapat oh un calendario ay debería estarías dispuesto a un calendario posar desnudo en una revista algo sí sí desnudos harías desnudos sí artístico y justificado es señor bueno bueno dependiendo no si es artístico como dices no es maldad no es maldad es un desnudo y ya exacto no yo creo que sí o sea dependiendo ¿no? dependiendo del trabajo y todo eso claro mientras te pague bien estén bien las fotos sí sí mientras no tenga nada que ver perfecto a cualquier esquina a cualquier provocación o cualquiera por favor chiquito o grandote como sea vámonos a un corte comercial bravo por los chicos guapos ay matemáticas ay matemáticas Y ty y el amor danse tu crees que la nuit no hay apetite y ay matemáticas